Limusnero de amor Fuiste muy canaria al abandonarme Y tus labios mintieron cuando a mí me dijeron Solo soy para ti, implorando tu amor Me dejas, ya no puedo vivir sin ti Te llevaste todo, me dejaste solo Desde entonces me llama, desde entonces me llama Limusnero de amor Implorando tu amor Me dejas, ya no puedo vivir sin ti Te llevaste todo, me dejaste solo Desde entonces me llama, desde entonces me llama Limusnero de amor Limusnero de amor